La emoción de la historia, fragaza, de ángel, fratilada Y vamos a cantar lo fuerte, la mujer es enamorada Eso, lo tenemos, con mi cara de corazón Un picado corazón, fuerte Lleno de bondades y deseos Que nunca escuchen, no hay razón Y así siempre está en la soledad ¡Ustedes! Un picado corazón, lleno de bondades y deseos Que nunca escuchen, no hay razón Y así siempre está en la soledad 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 ¡Se logró! ¡Se logró la gracia y la buena miser! ¡Ay, complicado corazón! ¡Los hice parales! ¡Yo no quiero sufrir! ¡Yo no quiero llorar! Porque llegamos tan rápido ¡Y nos hemos robado Münивается! ¡Eno duration, arriba! ¡Y eso! ¡Obedanza arriba! ¡Eso! ¡Esa en la celda Michel! ¡Nas hice parales! ¡Y así siempre está en la soledad! ¡Fuerte! 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 ¡Segre de sol! ¡Que nunca escucha! Y así siempre es en la soledad ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con fragancia! ¡Ropita! Música En la vida se sufre que es el grande Aquí es el amor Salud a mi, dale, dale Salud, Oscar Y la gente más alegre Y la gente más alegre ¡Los años! Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.